Hoy en nuestra tierra nos trasladamos al Parque Arqueológico de Roa, donde recorreremos en un mismo lugar toda la historia desde el Paleolítico a la época de los romanos. Habría que ver un poco la genética de cada uno, pero es muy posible que los burgaleses, muchos de ellos, desciendan de estos romanos. También conoceremos la bonita historia de Angelines, que encontró una cartera sin documentación e investigó para encontrar a su dueño. Tengo el corazón grande de sufrir, la sangre no me rula bien, atroces, nervios, encima de fea, sorda y calma. Y terminaremos con una historia de amor muy especial entre Emeterio y Victorina. Comienza ya un nuevo programa cargado de sensibilidad y de grandes emociones. ¡Gracias!